El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que le consultará al Congreso el proceder de su país si hay una invasión en Venezuela. En una entrevista para la emisora local Joven Pan, Bolsonaro recordó la visita que le hizo el pasado 19 de marzo a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en la que el mandatario norteamericano expresó que todas las opciones frente a la crisis en Venezuela estaban sobre la mesa. Bolsonaro dijo que en caso de que haya una intervención militar en Venezuela liderada por Washington, le consultará al Consejo de Defensa Nacional y al Congreso para decidir cómo debe proceder el país que dirige desde el primero de enero de este año. El mandatario, quien reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, hizo un llamado para impedir que el país caribeño se convierta en una nueva Cuba o hasta en una Corea del Norte y explicó que Brasil y Estados Unidos buscan crear por ahora fisuras en el ejército venezolano para socavar el apoyo que los militares le ofrecen al régimen de Nicolás Maduro. Aunque también afirmó que una acción militar en Venezuela puede llevar a acciones de guerrilla y tomar demasiado tiempo. El jefe de Estado de Brasil, quien recientemente cumplió sus primeros 100 días en el poder, había dicho el pasado 27 de marzo que las fuerzas militares de su país no están interesadas en una intervención a Venezuela.